Música Metida en mi cabeza es un tema que desde que me mostaron la idea me encantó Porque quien no se ha enamorado en el colegio En el cole te vi, te miras y sentí Que te ibas adueñando poco a poco de mi Se grisaba mi piel con tus ojos de miel Me fuiste envolviendo en un papel de placer Mi boca alegre estaba a tus manos No tendría el gusto de besarlos Sentir de cerca tu aliento fresco Metida en mi cabeza es composición y arreglo de Raúl Román Persona que ha aportado mucho a este proyecto Desde que inicié a escribir las primeras líneas Se me prendió el bombillito y pensé en Jason Un muchacho joven, una canción que se le adapta A él y a su proyecto Enseguida llamé al bate y le presenté lo que es Metida en mi cabeza Metida en mi cabeza fue un tema que lo trabajamos fuertemente Al lado del maestro Raúl Román Una persona bastante recta, bastante exigente Pero eso es lo que al final da este resultado Yo creo que con este tema logramos algo que hace mucho este proyecto necesitaba Estás metida en mi cabeza Me he quedado frustrado en tu belleza Tú despertaste en mi docencia El deseo y pasión que tenía en mi cabeza Lo de exigente que dice mi amigo Feli Me gusta que se hagan las cosas correctas Y la idea como las llevo Gracias a los músicos que participaron Gracias a los músicos que me soportaron Todas mis exigencias Porque para que el producto salga con calidad Hay que exigir Y es por eso que al final de cuentas Siento que sí, que logramos lo que queríamos Quiero agradecerle a Raúl Román Por la exigencia que él tiene Al trabajar en un proyecto o en un tema Ya que me costó un poco adaptarme a este tema Pero gracias a él, todo quedó muy bien Esto es un avance de lo que es mi segunda producción Me tiene en mi cabeza Quiero que lo hagan suyo Malendo Azul Jey So